Reglas de oro para tu trabajo. Recuerda que mucha información a la que tienes acceso por razón del cargo que desempeñas, no puedes estarla utilizando por ahí en tu propio provecho. Cómo se ve de feo encontrar personas comiendo en el escritorio donde trabajan. Siempre que cites a una reunión, no olvides indicar el objeto, la hora de iniciación y el tiempo de duración de la reunión. Esto ayudará a mayor efectividad. En la toma de decisiones, si eres más reflexivo, tendrás que retractarte menos. No conviertas tu ambiente de trabajo en un infierno por los chismes o rumores. Desechalos. El servilismo en el trabajo es grotesco. Una actitud digna de servicio es propio de hombres y mujeres bien formados. Agradece siempre las atenciones que recibas en las empresas de servicio. Si la obra de tu antecesor no te satisface, supérala, corrígela, reoriéntala, pero nunca denigres. Ten la seguridad de que tus faltas a la ética, más temprano que tarde, las pagas. Cuando tengas que hacer la evaluación de desempeño de tus colaboradores, prepáralas con interés, anota sus fortalezas y debilidades y presentaselas como oportunidades de mejoramiento. Cuando estés pleno de dudas, cuando tu tarea esté llena de dificultades, en esos momentos tus decisiones tienen que ser más reflexionadas. Cuando tengas una discusión en tu trabajo, precávete de las palabras hirientes, irónicas o soeces. Después de dichas, es difícil restablecer un clima de armonía. Las órdenes dadas con amabilidad, claridad y firmeza, tienen que ser mejor acogidas que aquellas que son dadas con rudeza y descortesía. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.